Para trabajar de forma sistemática con Numicon, tenemos para el profesor guías. Esta es la guía de tres años, primeros pasos. Esta es la guía de cuatro años, en marcha. Esta es la guía de cinco años, bases firmes. Para primero y segundo de primaria, tenemos las guías divididas en dos bloques. El primer bloque se llama Números, Patrones y Operaciones. El segundo bloque, Geometría, Medida y Estadística. Tenemos una guía específica llamada Acortando Distancias para alumnos con dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales, donde viene por objetivos todos los trabajos que les ayudan a ellos a realizar actividades para poder desarrollar las dificultades que tengan. En la propuesta metodológica podéis encontrar aspectos generales sobre el material, detallados todos los materiales que podemos encontrar en las cajas y cómo trabajar cada uno de estos materiales en el aula. Todas las guías son distintas. En la guía de tres años, tenemos actividades de carácter lúdico, donde los alumnos irán introduciendo el material de Numicon en sus aulas de forma creativa y con una propuesta de actividades artística. La guía de cuatro años es una guía planteada por objetivos, donde encontraréis detallados exactamente todos los objetivos que podéis trabajar en vuestras aulas, tanto a nivel individual como en pequeños grupos. En ella encontraréis también el desarrollo de todas las actividades que se proponen para el aula. A partir de cinco años, encontraréis en el material una ruta de aprendizaje, donde vienen detallados todos los objetivos y las actividades que podéis realizar con los alumnos. En el interior de las guías, siempre tendréis detallados todas las actividades que podéis realizar. Al final de las guías, podéis encontrar todos los fotocopiables que necesitéis para la realización de las actividades y unas pautas para realizar la evaluación mediante la observación de vuestros alumnos en el aula. Podéis consultar todas las guías, aunque trabajéis con una de las edades, sobre todo las de niveles inferiores, porque en ellas encontraréis muchas actividades que podréis llevar a vuestra aula dependiendo de la edad que tengáis. Os animamos también a que compartáis con el resto de profesores las actividades que realizáis en vuestro aula, para encontrar siempre beneficios y mayor riqueza. Recordad siempre planificar muy bien las sesiones, tener siempre presentes los objetivos que pretendéis y estudiar a fondo las guías para encontrar siempre los mejores beneficios del trabajo de vuestros alumnos con NUMICON. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!